El lugar elegido por el protagonista de hoy es su lugar de trabajo, pasa muchísimas horas. Estamos en la UATRE, cuyo titular, cuyo secretario general es Jerónimo, el Momo Venegas. Bueno, un referente no solamente de la política sindical, sino ya partidaria, porque... Ah, recién hablábamos, ¿no? Hace muy poquito un partido que tiene apenas dos años, como es el Partido FE, que mucho tiene que ver con un libro que se acaba de publicar sobre su vida, con alguien que empezó, y verdaderamente, de la nada. Es decir, es de un lugar como Necochea, donde tengo familia, donde, digamos, no es un lugar muy grande, creo que me queda por ahí alguna prima, y sinceramente es un lugar de la costa atlántica, tal vez un poco más alejado antes de Bahía Blanca, ¿no? Obviamente. Pero que, claro, desde ahí construyó, y empezó a trabajar, y se empezó desde muy joven a meter en lo que es la política gremial. Y mal no le fue, obviamente ha podido construir, y hablábamos de eso, ¿no? De lo que es la construcción. Momo, primero gracias por recibirnos en tu oficina, darnos parte de tu tiempo. Que sabemos que le digas mucho, como siempre digo, ¿no? Lo llamás a las cinco y media de la mañana, está. Lo llamás a las diez de la noche, está. ¿Te consideras un workaholic, como dicen por ahí, digamos, un tipo fanático del laburo? Sí, yo sé que los resultados se obtienen trabajando, ¿no? No hay resultado mágico que pueda haber sin trabajo. Yo creo que hay que poner todo lo que uno tenga que poner para cambiar, para mejorar, para, bueno, instalar. Y esto es lo que hago yo, ¿no? Trabajar mucho para la gente mía, en primer lugar, para mis trabajadores. Y segundo, haciendo política también, porque todo lo resuelve la política. El general Perú nos enseñó que no había solución gremial, sino había solución política. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darnos cuenta que desde el poder político se puede construir o destruir. Este gobierno ha destruido y nosotros tenemos que llegar al poder político para construir. Bueno, ese es el deber que tenemos. Por eso trabajo tantas horas, como decís vos, me llamás a las 5 de la mañana. A lo mejor estoy acostado, pero te voy a atender igual. ¿Ocho años tenías cuando empezaste a trabajar? ¿Cómo? ¿Ocho años tenías cuando empezaste a trabajar? Sí, nueve años tenía cuando empecé a hacer filé en la banquina. Hacía filé de pescado, ¿no? En la banquina. Trabajaba descalzo desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Estabas en Ecochea. Sí, sí. ¿Los crió tu mamá, no? Son ocho hermanos ustedes. Somos nueve hermanos. ¿No hermanos? Nos crió, va, éramos ocho cuando murió mi padre. Mi madre estaba embarazada, mi hermano más chico. Y bueno, yo tenía un año y medio, o sea que no tuve la suerte de conocer un padre. Y mi madre, pobrecita, nos crió sola lavando ropa, planchando. En ese tiempo no había lavarropa. Entonces, toda la gente que podía lavar la ropa al lavar. Y bueno, eso fue el trabajo que realmente hacía mi madre. De lavar ropa y planchar paquetones de ropa que uno llevaba a las casas y le daban 70, un peso y pico. En ese tiempo. ¿Tenés muy vivido ese momento? Digamos, ¿recordás? Sí, sí, recuerdo todo. Recuerdo mi niñez fue muy dura, muy dura. Nosotros, yo sé lo que es dormir de noche por tener el estómago vacío. Entonces, cuando uno ve que en este país que tiene tanto para dar, se mueran nuestros hijos desnutridos, es imperdonable eso. Igual me parece que hay un dato que vos estás dando, ¿no? Y es que decir, el tema es de la cultura del trabajo. Porque siempre se habla de la educación, que obviamente es básico. Pero vos no sos un tipo de educación formal, digamos. Creo que hiciste hasta cuarto grado, si no tengo mal el dato. Y sin embargo, ¿eso no fue impedimento de que vos te capacites? No, mejorando. Yo, cuando vine al gremio, te das cuenta que yo pronunciaba mal las palabras, me faltaba, me comía las S. Y, bueno, qué sé yo. Yo le decía a mi secretaria que cuando pronunciara una palabra mal, me corrigiera. Me lo pusieran en un papel para yo corregirme. Porque cuando uno está representando a otra gente, a tus trabajadores, bueno, tenés que tratar de representarlo lo mejor posible. ¿Te autoexigís mucho? ¿Cómo? ¿Te autoexigís mucho? Sí, sí, total, total. Soy un tipo que vivo... Duermo muy poco. Yo a lo mejor con 6, 7 horas ya estoy bien. Y estoy para trabajar. Pero bueno, uno llega a los fines de semana con cansancio, ¿no? Pero eso no hace que pare, porque... Y además lo disfrutás, porque siempre digo que no... Que en el fondo no sé si sentís como un trabajo. Yo digo que, por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? Uno te dice, no, te levantás a las 4 y media. Digamos, no es un... Ha dejado de ser un trabajo para mí, digamos. Me divierte, digo que trabajo, es otra cosa, ¿no? Es un medio de vida, ¿no? Es un medio de vida. A mí realmente lo hago con gusto. Uno se le pasan las horas, asimila el cansancio por las ganas de hacer cosas. En aquel momento tuviste la oportunidad de, siendo muy joven, conocer al general Perón, ¿no? Que es todo un emblema. De hecho, van a ver que hay muchísima referencia de Perón. ¿Qué te acordás de aquel, siendo joven, no? ¿No tenías 20 años, Perón había llegado a la presidencia? No, yo la vivencia que tengo de Perón, yo lo he visto en la plaza, cuando hemos venido a los actos en la plaza. Pero la vivencia real que tengo de Perón fue... Era muy chiquito, yo... Claro, pero ¿cómo se veía del interior eso? Yo, 47, creo que era mi madre, conmigo y mi hermano, que era más chico que yo, los dos de la mano, una mano cada uno, yo estaba a la izquierda de ella, mi hermanito a la derecha, en una plaza en Necochea, frente a una esquina que es hoy una agencia de lotería, en ese tiempo también lo era, agencia Done. Yo recuerdo un hombre, sobre todo, hablando con una voz muy gruesa, y era el general Perón. Era el general Perón en su campaña, ¿no? Y yo me quería morir después cuando me daba cuenta quién era, ¿no? Pero yo no tuve la posibilidad de estar con Perón nunca, nunca tomé un café con él, podría decirlo porque he estado en la época de... Hay un montón que te dicen, te hacen unos cuentos bárbaros... Nunca estuve, pero predico a Perón, yo predico la doctrina, soy un tipo doctrinario, orgánico y disciplinado, como quería que fuéramos el general cuando me iba a Perón. ¿Sentís que se ha perdido un poco la cultura del trabajo? Es que la cultura del trabajo existe cuando hay trabajo. Acá en este país no hay trabajo. Este país puede generar pleno trabajo para todos los argentinos, pero lamentablemente acá se ha cultivado la soja, digamos, porque es una materia prima que da mucha ganancia al gobierno en las retenciones y, bueno, si se quiere también para el país, en desmedro de las otras actividades. Entonces, eso ha generado un desempleo espectacular, ¿no? Una caída de fuentes de trabajo en las economías regionales, porque los productores están todos parados ahora en las economías regionales, van a salir a la ruta, a cortar ruta, porque no pueden vender su producción. Vos sabés que... Obviamente esto impacta en el trabajador rural, digamos. El trabajo es nuestro, se han caído miles de puestos de trabajo. La fruta no se puede vender, pero esto porque el gobierno nacional siempre... Yo digo, el que lo llevó a Grobo Patel a Venezuela fue Néstor Kirchner en el avión presidencial. Entonces, no podemos pensar que Kirchner no apoyaba, digamos, a los pools de siembra, ¿no? A los ojeros. Entonces, creo que esto es lo que hay que cambiar. Nosotros tenemos un país que produce de distintas cantidades de producciones y son las mejores, porque vos si analizás, la mejor carne del mundo está acá en Argentina, los mejores granos. Tenemos de todo para ser un gran país. Y la cultura del trabajo se genera generando trabajo. No, nosotros no queremos planes sociales, queremos fuentes de trabajo con salarios dignos. Esta cultura del plan social hace que genere trabajo negro, porque un trabajador que tiene un plan social... ¿Quiere seguir cobrando el plan? Claro, cuando va a tomar un trabajo, le dice al empleador que no lo registre, porque si lo registra se le cae el plan. Yo en muchas de mis notas que he hecho, le he pedido a la Presidenta de la Nación públicamente que ponga un artículo en una ley que ella quería sacar para registrar a los trabajadores, que dijera que un trabajador que tiene un plan social no se le cae aunque se registre. De esa forma, vamos a terminar con el trabajo negro. Decime, este rol, porque en un punto vos sos crítico del gobierno, y eso te ha hecho pagar algún precio. Sí, he pagado, vengo pagando de hace mucho. Porque digo, bueno, yo entendí en algún momento, vos te llevaron, me acuerdo que un día te llevan detenido, porque había el tema de la mafia de los medicamentos, te querían asociar a vos con el tema, involucrar por asociación ilícita. En ese acuerdo me acuerdo que fue el juez Uyarbide, que libera la orden, y se al mundo es peoré bárbaro, porque obviamente el resto de los gremios salieron a bancarte en esa situación. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste vos? Porque vos te la veías venir. Mirá, yo venía en el coche para acá, para el gremio, en ese momento vivía en el departamento, yo tenía un departamento ahí en Alberti y San Juan. Es mío, tengo un departamento ahí en esa esquina, en un edificio ahí. Y venía para acá, y me llaman de Necochea, y me dicen que tenía una orden de allanamiento en mi casa. Claro, te fueron a buscar. Una orden de detención, no. Tiraron la orden de detención y de allanamiento en mi casa, pero también acá. Y yo podría haber ido a otro lado, ¿no? Pero no, yo vine acá, porque digo, me han de estar esperando que sean el gremio, pero como no tengo nada que esconder. Puedo andar libremente por cualquier lado, yo no ando con guardaespaldas, no necesito de nada de eso. Vine acá al gremio. Cuando vine, vi la policía allá ahí en la puerta, camuflado, pero eran policías. Vine, subí acá, y bueno, a los cinco minutos, subió un comisario con unos policías, de la Policía Federal. Me dijeron que tenían una orden de detención, que me iban a detener. ¿Cuáles eran los motivos? Bueno, me dijeron ahí los motivos. ¿Cuáles eran? Me esposaron, me sacaron el teléfono, me llevaron. Y eso fue año 2011. Sí. ¿Tuviste 36 horas detenido? Sí, detenido. Pero yo me acuerdo que en ese momento Hugo Moyano salió rápidamente. Y no me acuerdo si es bien y esto, vos te vas a hablar. Felicitada. Claro, vos en ese momento, ¿cómo estabas con Hugo? Porque no estabas tan... No, yo estaba fuera de la CGT. Claro, porque en ese momento estaba aliado... Yo estaba con el gobierno, yo estaba fuera de... Sin embargo, en contraposición de eso, él salió a bancarte, me acuerdo, en ese momento. Salieron todos, don Carmen. La verdad que hubo más de 180 cortes de ruta, que fue una barbaridad en todo el país. Y esto, a mí me detuvieron el jueves, el viernes me trajeron de... Ahí de la caidía que me habían llevado a Comodoro Pía a declarar, estuve declarando ocho horas y después creo que en el mismo gobierno pidieron que me soltaran. Acá pues se habían convocado hasta una medida de fuerza, se había armado un lío barbo. ¿Y te quedó claro por qué? ¿Fue porque habrá pasado el tiempo? La causa quedó en nada, digamos. Yo era uno de los que realmente siempre estuve en la vereda enfrente del gobierno, ¿no? Hace diez años que estoy en la vereda enfrente. ¿Por qué nunca te cerró el kirchnerismo? No, no me cerró porque yo fui el único que trabajó para que el kirchnerismo llegara al gobierno. Yo llegué con ellos. Yo llegué con ellos. Fui el único gremio nacional que acompañó a Néstor Kirchner a llegar al gobierno. Si vos me preguntás ¿por qué lo acompañé, lo conocías? No, yo no lo conocía. Pero yo soy orgánico y disciplinado. Hubo un congreso en Lanús, ¿vos te acordás? Claro, sí, claro, el famoso congreso... Claro, que hubo 639 congresales de los cuales yo formaba parte. Bueno, que la voluntad de ese congreso dijo que al hombre que eligiera a Dualde, el congreso lo iba a acompañar. Dualde lo eligió a Kirchner y yo, orgánico y disciplinado, lo empecé a acompañar a Kirchner. Bueno, después cuando yo lo empecé a conocer a Kirchner, cuando empezó a generar interna dentro del mismo peronismo, yo recuerdo, un día lo llamé de acá y me dijeron que Felipe Solá estaba haciendo una línea interna en el peronismo acá en la provincia, lo llamé, fui a hablar con él, le dije lo que yo creía que le tenía que decir y me vine y le dije que si había interna yo iba a estar en la vereda de enfrente. Bueno, el comando funcionó acá en el gremio, así que está de más de decir que desde ese momento a la fecha he estado en la vereda de enfrente. ¿Hay algo que le reconoces, digamos, que puedas decir algo positivo? Mirá, yo creo, yo no, porque yo sé cómo encontraron el gobierno ellos. Ellos encontraron el gobierno con una inflación del 3% anual. 3% anual. Un dólar competitivo para exportaciones e importaciones de 3,10. Y una tasa de crecimiento, el 7%. Entonces, a mí no me pueden decir ellos encontramos el país en el infierno. Son mentiras. Al infierno lo llevan ellos al país. Entonces, yo digo, un país como este, un gobierno, tiene que tener políticas de Estado. Si no tiene políticas de Estado que tiendan a resolver el problema de todos los argentinos, bueno, llega un momento que explosión. Siempre se le reclamó a alguien que no tiene plan, ¿no? Porque efectivamente van... Ahora, en el caso tuyo, vos sí has tenido un plan, digamos, un plan que los has ido desarrollando. Es decir, recordemos que dentro de la UATRE también está Oprera, que es la obra social, que obviamente vos participás en organismos internacionales. Es decir, tu plan, ¿cómo fue tu plan? Porque, vos decís, ¿hay alguien que vos decís, yo estuve mirando a este, me fui referenciando, o fuiste un autodidacta? No, 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 no. Yo siempre trabajé por el gremio, yo soy una persona, soy un auténtico estibador. Yo tengo un hombro más bajo que el otro por llevar bolsa, ¿no? He esquilado, muchísimas campañas de esquil, he juntado papas. Yo soy un auténtico trabajador rural, un estibador. Y soy orgulloso de decir que he sido un pobre, que conozco la pobreza. Por eso es que se revela uno, porque digo yo, acá en este país, nos podría faltar cualquier cosa, pero no los alimento. Porque este país produce alimento para millones de personas y podría producir para otro tanto más si realmente lo dejaran producir. El campo no necesita una mano, necesita que le saquen la mano de encima, que lo dejen producir. Y yo creo que este país, si produce en cantidad, como tiene que producir y en calidad, acá generaríamos empleo para todo. Y la inseguridad que vive este país se combate con la cultura, el trabajo y la educación. No hay otra forma de combatirla. ¿Vos crees que la delincuencia se genera mucho por la falta de trabajo? ¿No tiene que ver mucho también con la falta de expectativa? La pobreza. Vos, cuando un padre sale a las 7 de la mañana a buscar algo para el mediodía y vuelve a las 12 de la noche sin ninguna solución, esto es lo que genera... Acá cuando se inaugura un comedor escolar estamos inaugurando la pobreza. Los chicos tienen que comer en su casa con sus padres y con sus madres. Tenemos que volver a la familia. Lo dice el santo padre Francisco. Que has tenido la oportunidad de estar dos veces. Sí, sí. Una en una audiencia pública, una en una audiencia privada, pero a referencia de diferencia de otro. Porque hemos sido, y siempre le preguntamos, las personas que hemos estado, le preguntamos, ¿no? ¿Cómo es el Papa Francisco? Y algunos te dicen, no, pues yo lo conocía cuando era Bergoglio, llegué, lo vi en el Vaticano y me quedé sin palabras, ¿no? Ahora, ¿te pasó lo mismo o es el mismo, digamos? ¿Cuál fue el...? Yo fui una de las personas que le dije, Jorge, vos te has sacado 15 años de encima. ¿Lo notaste así? Total. Además, resplandeciente, otra persona. Pero, todo tiene que ver, porque también estuve hablando casi una hora con él, y todo tiene que ver también con los roles que jugaba Jorge Bergoglio en la Argentina y con el rol que juega el Papa a nivel mundial, ¿no? Jorge Bergoglio acá estaba pesumbrado, estaba siempre, por la impotencia de no poder resolver los problemas de la gente. Y relegado. De viajar, de viajar en un micro, en el sute, y ver la pobreza en un país que es inmensamente rico, porque si vos me dijeras este país es pobre, yo te diría, bueno, somos pobres, pero este país es riquísimo. Cuando yo hablo de producir, producir y producir, no hablo solamente de producir alimento, hablo de producir, qué sé yo, tenemos mina, tenemos oro, plata, tenemos litio, somos la segunda reserva en gas del mundo y estamos comprando gas a Perú. Bueno, de eso hablo yo, de producir, producir y producir todo este potencial y desarrollar todo esto en beneficio de los argentinos. Por eso, Jorge Bergoglio también sabía de todo esto y la impotencia de no poder resolver los problemas, la impotencia de haber pedido 14 audiencias a la presidenta de la nación y que no lo recibiera, porque las audiencias que él había pedido eran 14 y dos por teléfono, nunca lo recibieron, nunca lo tuvieron en cuenta, más lo persiguieron. Entonces, ese Jorge Bergoglio que estaba imposibilitado de hacer lo que realmente él quería hacer siendo papa, el papa está por encima de todo y yo recuerdo cuando llegué porque yo le decía que él tenía que ser papa, se lo había dicho acá a él, yo hay veces que me da hasta vergüenza contarlo, pero bueno, tengo gente que lo puede corroborar, que yo decía que iba a ser papa, el día ese estábamos acá en una reunión de partido, había 40 personas y entré yo acá en el quincho, acá atrás y justo enfocan la chimenea y le dije, yo golpeé la mesa y le dije, tranquilo muchachos que el papa va a ser Jorge Bergoglio y al ratito se me dijo que era Jorge Bergoglio, ¿no? Entonces, realmente uno tenía la seguridad de que iba a ser. Y decime, esa audiencia, porque está la audiencia pública donde vos se ve que le agarrás la mano, una especie de abrazas y después está la audiencia privada, ahí me dijiste una hora. Sí, una hora con él. ¿Qué hablaron? Bueno, de todo, hablamos como los dos que hablaban acá, ¿no? Entre Mati y Mati. ¿Sentiste ese mismo vínculo? O sea, el hecho que sea papa no te... La preocupación por su país, sí. Hay gente que dice cómo el papa recibe y la vez pasada me llamó Leopo y me dice, usted que es amigo del papa, ¿cómo ve esto de que reciba la presidenta? Y yo había preguntado porque uno tiene que primero preguntar a la gente que sabe. Yo le había preguntado a Carlos Piñeiro que fue embajador a ver por qué la recibía si era una obligación y me dijo, sí, el santo padre no se puede negar a recibir a un jefe de estado estando en Roma. Aparte, es jefe de estado también, es cierto. él no se puede negar, dice, si él está en Roma lo tiene que recibir. Bueno, entonces, para mi tranquilidad le pregunté eso y cuando Leuco me preguntó le dije lo mismo, que era una obligación de un jefe de estado como era el santo padre recibir a otro jefe de estado. cuando vas a la audiencia pública le lleva la bandera al partido FE, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? Porque son pocos los dirigentes sindicales. ¿Vos sabés qué? No, no, pero no eso. Digamos, ¿cómo se te ocurre a vos siendo un dirigente sindical? Muchos dicen no quiero mezclar las cosas, entonces no se lanzan a la política partidaria. ¿Por qué creaste el partido? ¿Por qué no te sumaste a alguno de los que estaba? No, no, porque yo entendía que el PJ que lo tomó el gobierno y lo vació de contenido. El PJ hoy está frisado por el gobierno. Hoy el PJ está caduco, el PJ no ha hecho elecciones internas, ellos hacen política a través del Frente para la Victoria, el PJ no existe. ¿Y FE, cómo surge? Porque tiene, porque de hecho el libro, acaba de presentar un libro, a ver si la fecha fue 24 de... ¿Va a cumplir un año la presentación del libro? Sí, va a cumplir un año. ¿Vos sabés que yo cuando empecé a trabajar pensando que tenía que hacer un partido político porque el PJ no lo íbamos a poder utilizar porque lo tenía el gobierno y yo soy peronista, entonces, ¿qué tengo que ir a hacer a otro partido yo? Entonces, creamos un partido, aplicamos la doctrina de Perón. Y yo, cuando le iba a poner fe, lo fui a ver a Jorge y le pregunté... ¿Fe tiene que ver con él? Digamos, ¿tuvo que ver...? No, le cuento, le pregunté a él, le digo, Jorge, sí, ¿le puedo poner fe al partido? ¿Por qué le vas a poner fe? Me dijo, le digo, porque tengo fe en la Argentina, tengo fe en el país, tengo fe en Dios, le dije. Y me dijo, sí, ponele fe, dice, que va a tener muchos adeptos, me dijo. Y no se equivocó porque hoy el partido está en todo el país. Por eso, cuando fui a Roma, llevé la bandera ceremonial del partido fe y le hice bendecir. Con él, en la plaza, me la bendijo, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con él también porque él sabía que yo iba a armar un partido, que le iba a poner fe. ¿Por qué la chacarera que tenés en la espera de tu teléfono? Bueno, Chacarera de 55, Los Nocheros, el que no sabe... Algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Vos sabés que ahora en la rural te voy a invitar a la matera, la matera de la guarda. Clásico de todos los años. De todos los años. Es el lugar por donde más gente pasa, vos sabés que son... Cuando cierra la rural, la gente no se quiere ir de la matera, ¿no? Bueno, y nosotros trasladamos toda la gente del interior que vengan y ese es un escenario de todos los... Algunos trabajadores, otros que andan haciendo, qué sé yo, cosas artísticas, gente del folclore, gente del tango, todos pasan por la matera. Y nosotros somos nuestros ancestros en el folclore, ¿no? Sos hombre que representa a los trabajadores rurales en un país que yo creo, y esta es una opinión personal, que le falta mucho federalismo todavía, ¿no? Porque más allá de que uno dice, bueno, la Argentina ha crecido, está más unida, da la sensación de que todavía todo pasa por Buenos Aires. ¿Es una materia pendiente esa de la Argentina? Sí, total, total. Yo creo que tenemos que volver al federalismo de nuevo, ¿no? Hoy no hay federalismo. Vos sabés que el gobierno se queda con el 80% de la renta del campo, ¿sí? El general Perón, para que haya un gráfico, devolvía el 70% a las economías regionales, se quedaba con un 30%. Y el 5% lo repartía entre las provincias más pobres. O sea, si vos analizás, solamente el 25% le quedaba al gobierno nacional. Este gobierno se queda con el 75% y gira el 25% a las economías regionales. O sea, mirá cómo cambió la situación, ¿no? Entonces, hoy las economías regionales no pueden hacer nada. Los gobiernos provinciales están desmantelados, ¿no? Los intendentes, las provincias están en esa situación. Entonces, hay que volver al federalismo, las provincias tienen que tener su recaudación, tienen que tener participación en el Tesoro Nacional porque para eso son las que producen en el interior del país. Vamos, un placer. Gracias por habernos recibido. No, al contrario. Un placer. El placer es mío y gracias a vos. Un placer. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Todos tenemos otro partido. ¿Cuál es el gusto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!